...de mejor de las noticias. Bueno, Marcia lo dijo antes. ¡Buenas noches! Buenas noches, ¿cómo estás, Marcia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mensual. Sí, Atagy Time mensual. Vamos a poner aplausos, no solo por vos, Marcia, que estás acá acompañándome, sino por todos los que están ahí atrás de fondo, mientras que estamos empezando el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ya de arranque por su marzo y a los visitantes del futuro que seguramente nos están viendo ya de arranque, pero habiéndose terminado la transmisión del directo. Díganos cómo se ve, cómo se escucha todo, porque obviamente tenemos siempre que configurar estas cosas. Así que vamos de vuelta. Vamos ahora ahí. Gerúl dice, sumó, dice, acá estoy. Muy bien. Alejandro decía, buenas noches. Buenas noches. Les recomiendo muchísimo el canal de Facundo Fluna, en el cual muestra composiciones en vivo, en directo se hace transmisiones en vivo, mostrando cómo compone piezas musicales para contenidos audiovisuales. La verdad que está excelente porque muestra, y lo muestras con lujo o detalle. Claro. Yo les recomiendo bastante. Perfecto. Alejandro dice, se escucha genial y se ve bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por confirmar. Muy bien, porque es parte de la producción. Sí. Vamos a empezar con una noticia un poco gris, un poco gris, por no decirle otra cosa. Y es que Mark Dodson, la voz de, nadie en nombre en Star Wars, pero más que nada la voz de los Gremlins, falleció hace unos días. De hecho, falleció ayer, si no me equivoco. Y para esto sí le podemos poner el audio, porque no tiene copyright la risa de los Gremlins. Y es para que ustedes... Bueno, esta risa, esta icónica risa de los Gremlins, que se ha utilizado en todas las apariciones de los Gremlins, hasta la fecha, inclusive en la serie animada, era de él, era propiedad de él, él la hizo. Así que, bueno, en definitiva, y acá contaban la historia breve de cómo se hizo, simplemente entró un día al set de grabación y hizo esta risa y le quedó. Así que, un grande él por haber hecho esta risa y, bueno, esperemos que se siga riendo en algún lugar mejor. Vamos, Montaging News, porque tenemos unas cuantas noticias. Vamos a saludar acá a Maturrango, Kitty y Val. Kitty y Val. Hola, ¿cómo estás, Val? Maturrango, que se sumaba. El Fefe Cocina y Arián Silveira, que también se sumaba. Buenas noches, Arián Silveira. Los invitamos a vernos a todos por YouTube, porque ahí van a poder participar mejor de los comentarios. Facundo Pluna anda volando. Es flu. No es pluna, es fluna, Ale. Fluna. Fluna. Con este, ahí está. Aunque, bueno, si haces el chiste en inglés, flu es voló. Así que, bueno, está. Bueno, yo me entiendo. Vamos con Deadpool y Wolverine. A ver. O Deadpool y Lobezno, como le dijeron los gallegos, los españoles. Porque no le pusieron el mercenario Bocastas y Lobezno, porque antes Deadpool se llamaba así. Sino que, bueno, le dejaron Deadpool y Lobezno. Se estrenó el tráiler. Se estrenó el tráiler porque recordemos que estamos haciendo una recapitulación de las noticias de febrero. Lo más relevante de febrero. Y de lo más relevantísimo como en febrero fue el tráiler de Deadpool 3, que dejó para las teorías y para un montón de cosas. La verdad que para analizarlo se presta bastante. Pero, bueno, coméntenos qué les pareció el tráiler de Deadpool, qué opinan, qué expectativas tienen con la película, qué conexiones les gustaría ver en la película, cameos, todo eso. Vos, Marcia, ¿qué te gustaría ver? Ay, no sé, a mí me gusta ver a Deadpool en sí, total, porque me encantan los chistes, el humor, me gusta que no sea tan serio. Yo qué sé, me sorprendió y creo que va a estar bueno. Los chistes, la interacción de él con Wolverine va a estar muy buena. Sí. Y eso creo que es lo mejor. Sobre todo porque los actores Hugh Jackman y Ryan Reynolds, eso fue la silla. Sobre todo porque los actores Hugh Jackman y Ryan Reynolds se llevan muy bien, tanto en la vida real como en pantalla. Así que, nada, básicamente va a haber muy buena interacción. Está tan bueno, sí. Había gente que esperaba cameos súper épicos que se volvieran, volvieran a aparecer personajes de los años 2000, de las primeras películas de esto como es, de Marvel o de X-Men, el Blade original, o de repente Nicolas Cage como Ghost Rider también. Así que, bueno, mucha gente esperaba que aparecieran muchos personajes, pero va a ser cuestión de ver la película para estar seguros, porque hay tanto rumor y tanta noticia falsa que es cuestión de ver. Sí, 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 sí. A mí, la verdad que en fotos detrás de cámara, el traje de Deadpool en sí, el nuevo, no me había convencido mucho, pero ahora que lo veo más así a detalle, en el tráiler sobre todo, me parece que está muy bien. Y no perdió la esencia del primer traje de Deadpool, de los primeros dos al menos que tuvo. Hola, familia, decía la batcueva de George. ¿Cómo anda, George? Hola, George, ¿cómo estás? Alejandro decía Deadpool y el resto siempre está bien. Sí, claro. Deadpool y el resto siempre está bien. Sí, sí, sí. Mi hija Bohemia se sumaba bien Instagram. Hola, saludos. Mateo Cuti también. Y, bueno, a ver, a ver si lo es, ya lo saludamos. Así que, bueno, el tráiler de Deadpool y Wolverine está disponible en YouTube y en todos lados, hasta en la sopa, te lo podés encontrar como para poder dar tu opinión al respecto. Justamente esta era una de las filtraciones que volvía Nicolas Cage como Ghost Rider y no solo lo mostrarían acá, sino que de paso estaría en la película de Avengers Secret Wars, que es este crossover épico que quieren hacer con todos los personajes posibles en una próxima película. Recordemos que vayan a seguir las cuentas amigas. Vayan, sí. En este caso, la batcueva de George. La batcueva de George está tanto en YouTube como en Instagram. Ahí está. En Instagram está más activo ahora, subiendo rims, un poco más cómicos. Me parecen muy bien. Ahí va. Y, bueno, por ahora sí, Alejandro Zen, vayan a seguirlo en todas sus redes y coméntenle. Vengo del canal de Tadashi. Muy bien. Ahí Alejandro no lo comentaba. Vayan a seguir al fan club. Al fan club Star Wars Uruguay también, vayan a seguirlo, ¿por qué no? Ahí también nos encuentran. Muy bien. Vamos. Así que continuamos con esta otra filtración que hubo en febrero. Me gusta esa foto. Es que Henry Cavill podría tener un rol en Marvel Studios. Ya habría firmado por un papel del cual todavía se desconoce. No se sabe realmente qué es lo que va a ser. Se estaba diciendo que iba a ser de Beyonder o del Capitán Gran Bretaña. Uno nunca sabe. Sí, sí. Él ya dijo que le gustaría hacer. Para los que no sepan, es una versión del Capitán América, pero de Gran Bretaña. Claro. Es básicamente lo mismo, pero inglés. Entonces, nada, obviamente da el rol, da el papel, da el perfil como para un Capitán América o un Capitán América. Mira, haga lo que haga, me va a quedar bien. Ah, Marcia. Chan. Ahí le pongo el efecto. Sí. Hola, hola. Llegué en el mejor momento, Papucho Cavill. Obvio. Medio mal. Yo invoqué a Maya. Dije, ¿por qué no está Maya acá ayudándome? A ver, qué personaje de... ¿Qué personaje les gustaría que hiciera Henry Cavill en Marvel? En Marvel. A mí, por ejemplo, no me gustaba, o sea, no me gustaba, no me disgustaba como una variante de Wolverine. Que no fuera su rol fijo, pero sí que estuviera interpretando a una versión de Wolverine. O quisiera de bestia del hermano. Ah, bueno, igual eso, creo que en los cómics no son hermanos, pero en esas películas sí. Porque está muy polentosa y musculosa. Doctor Doom, dice la actual. Lo que pasa es que tiene cara demasiado buena va a ser de Doctor Doom. Y Doctor Doom, precisás un actor que dé cara de malo y, sobre todo, que quieras tener su cara tapada todo el tiempo. Yo no creo que la gente quiera tener la cara de la gente de cabello tapada. Y si no, ¿viste el profesor azul? ¿Viste que cuando... ¿Bestia? Sí, ¿viste que bestia cuando está el doctor con los lentecitos es muy así como se convierte? Ah, bueno. Lo que pasa es que, dale, ¿cómo queda con el hombre de plástico? Pero eso es de DC, dale. Estamos hablando de Marvel. No, capaz que se refiera a Mr. Fantastic y ya quedó Pedro Pascal. Ya quedó Pedro Pascal. Bueno, pero el lomo que tiene Henry Cavill, por favor. No sé, lo que pasa es que para Henry Cavill tenés que darle un papel y en lo que lo aproveches sus aptitudes físicas. Por más de que, obviamente, siempre tengan los dobles de riesgo. Maxi Piegas, ¿qué andas por acá? Venite para YouTube, Maxi. Y se sumaba ahí, God's World's Gracias. Hola, Struggler, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Si quieres, puedes nos acompañar aquí en YouTube y te diré todo, pero en inglés. Así que bueno. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Es el comentario de Maya Meucho. Ya decía yo. Maya dice, el personaje que lleve menos ropa y sin máscara. Ah, por eso te digo, o darte cuenta, después se convierte en el profesor azul y se lo ven todos los músculos, pero pintaditos de azul. Ah, no, 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 no. Sí, tiene un montón de cuerpo. Pedro Pascal, forever. Cavill está sobrevalorado, señor Furnado. Vos estás sobrevalorado, polilla del fanclub. Yo acá ando, pero laburando, ya sabés en qué, decía Facundo Fernández Fluna. Sí, sé en lo que está trabajando y me alegra mucho que estés trabajando en el eso en tu ratito libre. Así que muchas gracias de nuevo por trabajar en eso. Y obviamente que este año la gente va a estar sabiendo en qué está trabajando, pero más adelante. Más adelante, ahí está, nos vamos a hacer spoiler. Acá tenés, creo que Alejandro se merece los aplausos. A ver. Silver Surfer. Oh, puede ser. Todo pintadito plateado. Todo de plateado Henry Cavill, con su cuerpo escultural. Solo con una mallita ahí. Polilla no existís. Polilla no existís. Polilla no existís. Muy bien, Maya. Eso también es verdad, Maya. Muy bien, muy bien. Bueno, pasando de Henry Cavill. Shang-Chi 2 está ya en desarrollo, en preproducción. Y podría llegar próximamente con el mismo director y obviamente con el mismo actor portagónico. Claro, muy buena. La 1 estuvo muy buena. Nos gustó bastante. Sobre todo porque es una película de la cual no se esperaba nada y creo que nadie la pidió. Pero justamente a veces de los proyectos de los que nadie espera nada, son los que más gratamente te terminan sorprendiendo. Más que nada teniendo en cuenta la inspiración que tiene en la cultura china. Muy buenos resultados. Y el respeto que tiene por la cultura china y la mitología china. Claro. Así que me parece que es un buen producto, es una buena película. Sobre todo es una película que no te pudres y la ves varias veces. ¿Puiste que hay películas que no? Y son muy buena dupla con la muchachita que hacía de su amiga. Sí, con la actriz que ahora hace de Zen en la película Kung Fu Panda 4. Bueno, ella sin ser. Alejandro, preciso que me traigas agua ahora cuando vengas porque está ya en la cocina. Muy bien, escuchá, que sin ser una chica muy voluptuosa de un cuerpo así, la gurisa pegó muy bien en el papel. Y tiene carisma y tiene química con Simuliu. Exacto. Entonces daban a entender genuinamente que eran amigos. Obviamente siempre los llevaban más para el lado de, uy, puede ser que tengan algo o puede ser. Pero eso se tiene que dar con tiempo. Yo preferiría mucho más que lo hicieran con tiempo. Sí, ahí está. Porque a lo que voy es eso, que no necesitas ser una chica linda, voluptuosa o con buen cuerpo. Si no, que tenga buena química. Vamos con algo que seguramente le gusta ahí más a la polilla del fan club. Porque no es la polilla del fan club, es la del fan club. Acá voy a saludar a Fabi Rivas. Fabi Rivas, ¿cómo estás? Muy bien. Te invitamos a estar en YouTube. ¿Qué pasó? Veníte nomás por aquí. Te invitamos por acá para que te vengas por YouTube, Fabi. Así podemos compartir acá los comentarios. Ahí va. Así o bueno, justamente... Yo llegué para hacer mis comentarios en vivo. Bueno, muy bien. Muy bien, Alejandro. Se llegó. Bueno, vamos a un Spider-Man 4. Dale. Spider-Man 4 de Sam Raimi. Sí, porque no solo se juntó en la noticia de que hay un YouTuber encargado de animar los storyboards previos a la creación de la película, sino que el actor que interpretó a Sandman en la trilogía original, va en la tercera película y en No Way Home de Spider-Man, sí, dijo que probablemente, Thomas Hayden Church se llama, probablemente se esté haciendo una cuarta película y para esa sería para la cual lo llamarían de vuelta. Yo, la verdad, siento que es una película que ya lleva mucho tiempo en decir se va a hacer, se va a hacer, no se va a hacer. Sony, sabemos cómo es, Sony, por ejemplo, ahora está enfocada en la otra Spider-Man 4, que acá tenemos la noticia, justamente nosotros la subimos al canal, y es que para finales de 2025 se estaría planeando el estreno de Spider-Man 4, película que hasta ahora no se filmó, ni siquiera se tiene el guión terminado, o sea, en un plazo de dos años es súper apresurado. Tienen que hacer el cast, terminar el guión, empezar a grabar y terminar. Terminar el guión, hacer el casting, no sé storyboard, todo el proceso que lleva a hacer una película en menos de dos años. Y eso es bastante, eso es un disparate porque en definitiva, si querés que el producto terminado quede bien, como que una producción de este estilo no la pueden hacer tan rápido. Sobre todo teniendo en cuenta que quieren introducir a Miles Morales en esta cuarta película. Aparentemente Sony lo que quiere hacer es dejarse de viricuetos y meter a Miles Morales de una vez al universo cinematográfico de Marvel. Para ellos sería una especie de pérdida o más que nada una especie de préstamo para el universo de Marvel. Porque recordemos que Sony está creando su universo de personajes de Spider-Man, separado del universo de Marvel. Entonces al meterlo al universo de Marvel ya no lo podrían vincular con todas las películas que están creando ellos. Es medio mareador, pero bueno, es lo que quieren hacer ellos. Luquita Solari andaba por aquí por Instagram, venite nomás por YouTube. Ahí va, ¿qué decía ahí Alejandro? Hola a la polilla del fan club y la vacuna yo decía, Taji si quieres colaboración yo re estoy. Y bueno, para otro live podemos hacer, hablando de alguna película que se haya estrenado, de alguna noticia. Siempre, porque no, ya estoy abierto, sí. Bueno, a fines de marzo o por ahí cuando hagas el otro. O después de los Oscars, si quieres, hablando de los Oscars. Vamos a estar hablando de los Oscars en este directo, así que quedate ahí con nosotros que vamos a estar hablando de todas esas noticias. ¿Qué más? Spider-Man 3 de Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man 3, aparentemente no está en desarrollo en Sony y nunca lo va a estar. Aparentemente Sony no quiere hacer una tercera película de Amazing Spider-Man por el miedo a el fallo económico que puede llegar a tener. Sin embargo, muchos fans prefieren mil veces que se haga una película así a que se haga Morbius, a que se haga Madame Web, a que se haga la película del tío Ben que se filtró, que se iba a hacer. O sea, es terrible. Pero bueno, aparentemente el Spider-Man de Andrew Garfield sí tendría su cierre como personaje o sí tendría otra participación, más no en una película individual de él. Sería en otra película o en una película crossover o en algo así en la que lo incluirían a él. Pero no sería una película solo dedicada a él. A su vez, también en febrero tomó mucho protagonismo la primera imagen oficial de Stitch para el live action de Lilio y Stitch, en el cual no estamos del todo seguros de qué se trata, si es un cartón, si es un muñeco, si es una imagen por computadora. No se sabe bien, se sabe que es una foto tomada en el set de grabación de Lilio y Stitch. Y bueno, también había una imagen de Lilio, pero lo más importante acá es Stitch, la apariencia de Stitch en live action. Bueno, aparentemente va a ser bastante parecido a la animación, respetaron bastante la apariencia del personaje, pero... Hace muchos años me había salido una imagen de cómo iba a ser Stitch. Hace muchos años. Estoy hablando de antes que empezáramos nosotros con el... ¿Sí? ¿Sí? Ah, mirá que hubo hace un tiempo una imagen... O cuando empezamos con el... cuando vos empezaste con Taji Time allá en el otro pasado. No sé, era una persona con el pijama. Un fondo negro, ¿te acordás? No, no. Un fondo negro, la imagen de Stitch. Dos posiciones, parado, en cuantaparte y sentado. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, sí. Ah, bueno, Alejandro tiene mejor memoria que yo. Ha sido, bueno, en definitiva veremos, hasta que no salga un tráiler o una primera imagen oficial, no vamos a tener nada confirmado. Todavía sirven en grabaciones, en rodaje, así que por ahora no va a haber nada. Lo que también tuvimos un primer vistazo fue el cuervo de Bill Skarsgård, este intento de cuervo. Vamos a ver primero un par de imágenes. Porque había mucha gente que decía, pero el cuervo es así en los cómics. Ustedes lo critican porque nunca se leyeron un cómic. Porque nunca... No, no, no. El cuervo no era un emo Darks todo tatuado antes de convertirse en el cuervo. Era una persona común y corriente, no tenía ningún tatuaje, era una persona común. Hasta que le sucede su tragedia y ahí se convierte en el cuervo. Y ni siquiera lleva tatuajes. Es maquillaje de rostro bastante emo Darks, como quien dice. Pero no va con tatuajes. Y acá, vaya uno a saber por qué, parece que un nene agarró y le dibujó dentro del cuerpo y dijeron, vamos a tatuarle esto. Y le hicieron todos estos tatuajes. Que obviamente yo les puse expectativa, realidad. Porque es igual al Joker de Jared Leto. Es muy parecido. A ver qué... Bueno, decía Sabelo, la batuera de George. Y el cuervo trapero, decía también... Es una mezcla de Duki y peso pluma con el Joker de Jared Leto. Sí, es como dicen en Deadpool, ¿viste? Es como si el Joker de Jared Leto hubiera tenido un hijo con peso pluma. Y eso es terrible. Lo que hicieron... Esperemos que su actuación esté buena. Ya capaz que la apariencia no nos convence. Pero la actuación puede ser que sí. Uno nunca sabe. Hay que esperar a ver la película. El cuervo es, fue y será siempre Brandon Lee. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo dejé un comentario. Pará, antes de eso. De acuerdo. Yo le decía, están manchando el legado de Brandon Lee. Obviamente, el personaje... No lo hicieron antes, ¿no? Hay que recordar que el cuervo no tiene... No terminó con Brandon Lee, que de hecho él no terminó el rodaje. No. Sino que hubo recuelas. No, hubo una secuela. Secuelas y hubo cómic. No, los cómics fueron primero. Hubo animación. Los cómics fueron primero... No hubo una animación. Sí, de hecho, el creador del cuervo no le gusta más su creación porque la considera... Para aquellos que no sepan... Voy a poner esta imagen que es más linda. Para aquellos que no sepan, el creador del cuervo hizo esta obra basada en su experiencia personal porque unos ladrones, un ladrón supuestamente asesinó a su novia. Entonces, quiso hacer un cómic en el cual él tomaba venganza por lo que le sucedió y así nació el personaje del cuervo. Pero al pasar los años, el creador reflexionó y se dio cuenta que ese cómic era capaz que en un momento muy oscuro en su vida y se nota la oscuridad a la hora de leerlo o a la hora de ilustrarlo. Y obviamente, ya es por sí que crea un personaje así para tomar venganza es muy oscuro. Sí, entonces, justamente, después de la tragedia con Brandon Lee durante la filmación de la película El Cuervo, se asoció el cuervo a Brandon Lee. Ya parecía que no eran dos entidades separadas, sino que eran lo mismo. Bueno, entonces, hubo hace poco muchos rumores de que Jason Momoa iba a ser el nuevo cuervo. De hecho, se filtró una foto de set, de prueba de maquillaje con él, con el traje. Pero no sabemos en qué quedó, que ahora quedó Bill Scartner. Pero pasa que el cuervo no puede ser un gordo. No, pero él estaba salado en esa época. No, pero el cuervo no puede ser un tipo musculoso. No, 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 tiene que ser flaco. También te digo, solo vimos una imagen. Puede ser que luego la película aparezca como el cuervo. Vimos tres imágenes, sí, y bueno, no sé. Obviamente que se puede dar, que es una situación mejor, pero esperemos. Puede ser que haya sido testeo. Sí, o algo. Esta imagen que está acá, obviamente es un edit con una especie de deepfake que hicieron una figura del cuervo. Y la verdad es que es mil veces mejor de lo que obtuvimos en el live action postal. Bueno, una última noticia, si no me equivoco. Si no me equivoco, no. Claro, es la penúltima noticia. Y es que la serie Chucky, la segunda parte de la tercera temporada, empieza el 10 de abril y termina el 1 de mayo en emisión. Como Bad Batch. Termina el 1 de mayo. O sea, son tres, cuatro capítulos más. Claro, porque es la mitad, entonces para completar los ocho. Y es el mismo día del cumpleaños de Chucky. El 1 de mayo. Y el fan club. O sea, que el fan club se creó el cumpleaños de Chucky. Así que, y el día del trabajador. También. Bueno, Megamente y el sindicato... ¿Cómo? El 1 de mayo es el día internacional. Megamente contra el sindicato de la muerte o el sindicato de la perdición, depende de cómo la traduzcan. Debutó en su primer dos días de estreno con un... Primero con un 0% en Rotten Tomatoes de audiencia. O sea, nadie la vio. Y después, los pocos que la dieron, le dieron un 12% de aprobación sobre 100. O sea, terrible. Y acá tenemos el famoso meme de Megamente diciendo... De Metromant diciendo... Fue entonces cuando se me ocurrió la brillante idea de fingir que no es canon. Porque lo cierto es que es preferible pasarlo como algo, un invento, un delirio de los escritores, que como algo realmente bueno. No, la Batcueva de ayer dice... Yo la vi anoche, está buena. Pará, me estás sacando, ¿en serio? Para gustos colores. Para gustos colores y se ve que tu color era azul, como Megamente. Pero tampoco para tanto. No hay que tomar antes de mirar. Estuvo mejor la primera, decía la Batcueva de ayer. Esta es muy para niños. ¿Sabés qué es lo que pasa? ¿Sabés cuál es el verdadero problema de esta película? Te lo voy a explicar cuando te diga mi review más adelante ahora en el programa. A su vez, los creadores de Megamente quieren hacer una tercera película. Pero en esta ocasión, llevarla a los cines. Porque esta se tiró directamente en streaming. La quieren hacer para limpiar y terminar de... Quieren exprimir esta franquicia 14 años después. Porque no les bastó hacerlo 14 años después. Sino que quieren seguir haciendo contenido. Está mejor que Madame Web. Ah, sí, bueno. Pa, no sé. No, no sé. Yo esta película tuve ganas de sacarla. No sé, no sé. Bueno, capaz que... Yo soy vegetariano y el helado de panceta está mejor que el que Madame Web. No, pero esta película es mala. Esta película es mala en serio. Bueno, vamos con, ahora sí, reviews de lo que hemos estado... O de lo que he estado viendo en el mes. Bueno, muy bien. Dice, más entretenida es... Sí, no llega capaz que tanto al punto de ser aburrido, pero sí de ser incoherente. Voy a saludar a Lucho Cosplay. Lucho Cosplay, ¿cómo va? A Juanjo Lector Constante. Y a Leonardo D. Oliveira, que los invitamos a pañir por... Acá por... Por YouTube para poder participar mucho mejor. Recuerden dejar su like, que es gratis y aporta un montón. Ya lo puse, ya lo puse. Ya sé, por eso lo digo porque no lo leí. Ah, ¿no lo leí? No. No, acá estoy. Recuerden dejar su parecísima like, que es gratis y ayuda mucho. Muy bien. Bueno, vamos con las películas que he estado viendo este mes. Dale, dale. De algunas, capaz de tener alguna opinión para ver. ¿Esta queda número 5? ¿Cómo es? No, no, esto no es un top. Eso es en orden de visualizado. Bien. Yo he visto. Oppenheimer. Oppenheimer. En mi opinión, una película que a pesar de que dura 3 horas, se pasa como una película de 2. Porque lo cierto es que... Es muy explosiva. Bueno, lo más cómico es que al ser una película que fue promocionada todo el tiempo con bombas y esto y el fuego, no sé qué. Es una escena sola en la que está la bomba. Y el famoso bombardeo Hiroshima no está presente en la película. En ningún momento. Hay un convenio para eso. Está, en otras películas, mismamente, justo, yo qué sé, en la película X-Men de Wolverine, se muestra. Bastante gráfico el bombardeo a Hiroshima. Se ve la luz, no se ve el bombardeo. Son cosas diferentes. Sí. Hay un convenio para eso. Para no mostrarlo. Hay un convenio entre Japón y Estados Unidos. Entonces, bueno, obviamente en ningún momento se ve, sí se menciona y se le da el peso que tuvo la situación. Y vemos también cómo eso repercute en Oppenheimer. Cómo el peso y toda la culpa de que la cantidad de gente que se murió por culpa de un invento que hizo él. Y de hecho, la motivación para ellos es o lo hacemos nosotros o lo hacen los alemanes primero y es peor. Esa era la excusa que tenían para hacerla. Entonces, bueno, la película en sí está muy bien hecha. Va para atrás y para adelante, pero dejando en claro bastante qué es atrás y qué es adelante por medio de blanco y negro. El presente es a blanco y negro y el pasado es todo a color. Entonces, porque está más en el pasado que en el presente. Entonces, lo más pequeño lo tenían que dejar en blanco y negro. Y la verdad que tiene muchos temas, capaz de políticos, en cómo se lo juzga a él. Pero nunca se me resulta aburrido. Porque vos estás ahí queriendo ver. Tiene dinámica. Tiene dinámica. Encima cada prueba o cada cosa que le mencionan a él te lleva a algo del pasado. Entonces, es bastante dinámico en ese sentido. Lo único que yo le daría de crítica a la película es sus escenas explícitas de desnudez. Que yo las sacaría, pero bueno, para gustos colores. Habrá gente que le habrá gustado o no. Vamos ahora sí con otra película que es Madame Web. La infame Madame Web que ya veníamos mencionando. Hasta hace poco, para mí, era la peor película que fui a ver al cine. Malísima. Se hace eterna porque la verdad es tan predecible la trama. Y ya sabés que todo va a salir excelentemente bien. Que decís, ¿por qué me estoy gastando en mirar esto? ¿Por qué no la adelanto? Incongruencias. Hasta más no poder. Alejandro no me deja mentir. Un ejemplo. Será un breve spoiler, pero no creo que ni la vean. Ella es buscada por la justicia. Y viaja a Perú. Para yo no saber cómo salió el país, pero viaja a Perú. Y cuando vuelve a Estados Unidos, recupera un taxi que había robado antes de viajar. O sea, ¿dónde dejó el taxi? Lo estacionó, lo guardó en una bodega. Le saca las dos matrículas, la delantera y la trasera del taxi, pero no le saca el cartel enorme que tiene arriba con el mismo número de la matrícula. O sea, no, tiene unas cosas que vos mirás y decir. Y aparte, para los que no saben, los taxis en Nueva York... ¿Se rastrean? No, claro, tienen rastreadores adentro. A principios de los 2000, no sé si pasaba. Sí, todos los taxis tienen hace años que tienen rastreadores. Voy a saludar a 7474 Matías. O aparte los taxis en el radio. A Ham i973. Bueno, a El Homo Sapiens, a Espartanos 3D Melo, que también se sumó por Instagram. Y Rodri, se barra baja 01, ¿cómo estás? Y Pasta, Pasta la Ser. Bueno, hola, bueno. Bienvenido a Instagram. Genial. Pasta la Ser. Y, bueno, súbense a YouTube, así van a poder tener más dinámica con los comentarios. Buenas noches, Leonardo de Oliveira. Le decía Alejandro y le decimos nosotros también. Buenas noches. Buenas noches. Con el taxi, decía George, deberían hacer un spin-off solo del taxi. Sí, aparte lo más cómico es que nunca, en toda la película, que pasa como en una semana la película, nunca se le termina la nafta al taxi. No, no carga combustible. Es el eléctrico. Sí, nunca carga combustible. No, no, tiene unas cosas esa película. Y lo da contra todo. Lo da contra todo y contra todo sirve y contra todo, bueno. Es el taxi del futuro. El taxi es el verdadero héroe de la película. Muy bien. Spoiler, no se vayan a creer lo del techo de la ambulancia, nada más. Ah, sí, eso es, bueno, pero está, eso es más tirando al final. Entonces, bueno, Madame Web es una película que le recomendaría, siga mi peor enemigo para que la pase mal. Innecesario. Innecesario. Vamos con otra. No, no, a ver. Madame Web, la película hubiese estado bien si la hubiesen hecho bien. Porque es un gran personaje, Madame Web. Pero vinculado a Spider-Man. Claro, enlaza muchas cosas. Pero la embarraron mal. Sí. A ver qué dice acá la doctora Joe. Y la parte de un gran poder cogió una gran responsabilidad. Sí, agarraron y dijeron, eso no es spoiler porque lo dijeron en los trailers y una fuente o sea, agarraron y dijeron, porque con esto, con esta gran responsabilidad vendrán grandes poderes. O sea, la dijeron al revés. La dijeron al revés, claro. La dijeron al revés como para, no sé, son dueños del personaje, pero no pueden. Recuela, recuela. La clase recuela. No, y en uno, el peor chiste que tuvo esa película, por lo negro que es, es cuando la madre de Peter Parker dice, ah, sí, Ben está muy emocionado, se muere por ser tío. Ay, no. Lo dijo, en serio, lo dijo. Lo dijo en el Baby Show, bueno, encima. Bueno, vamos con Ferrari. Ferrari, una película biográfica, pero no literalmente como una película biográfica. No se muestra desde la niñez de Enzo Ferrari. Te muestra un periodo de su vida, te muestra algún que otro flashback para dar contexto, pero la verdad es una muy buena película. Más a tierra, más realista, sin tapujos, sin censura. Te muestra la vida de él, cómo era él, sin problema de dejarlo como una persona de gran carácter. Y cómo él realmente saca a flote la empresa Ferrari. Es italiano. Es italiano, tenía el carácter de un italiano y quería participar en la Mille a Mille. La iba a ir a ver, me salvaste y se lo encontré en la vuelta. Sí, no gastes, no gastes y esperás que salga por algún... Igual yo siempre les digo lo mismo, porque vamos a hacer un paréntesis acá. Por más que yo les esté dando mis reviews y mis opiniones de las cosas, no se queden solo con lo que les digo yo. Porque lo que yo les digo está en base al prisma de mi visión, de mis gustos, de mis puntos de vista. Sí, pero había muchos prismas iguales. El día que fuimos a ver Madame Web, el día... Todos estábamos mirando por el mismo cristal. El día que fuimos a ver Madame Web, el lente era el mismo para todos. El mismo para todos. Pero... No, no gastes ni a verla en cine, pero mírala cuando tengas oportunidad. Mírala, claro. Mírala cuando tengas oportunidad en casa para formar tu propia opinión. Día de tormenta, con apagón y con tota frita. Y que se hayan caído los cables de electricidad. Con apagón no las podés ver, Alejandra. Sí, a Dínamo. Así, viste, vas menos a la película. Ay, no, no, sí. Muy buena película, con buenos actores y actuaciones, decía Alejandro, por Ferrari. Hola, Dani, ¿todo bien? Le decía Marcia. Y hola, Marcia, ¿todo bien? ¿Dónde estaba? Me encanta esa dinámica. Sí, Dani. Bueno, Ferrari, Marcia... Sí, estás hablando muy rápido. Dani. ¿Me entendió algo? Sí, Dani. Bueno, Dani. Se dio muy guay que hoy, pero una. Bueno, pues eso. Bueno, eso, en definitiva. La Ferrari la fuimos a ver con Alejandro, a una función de prensa. La verdad que la vimos, obviamente, en el lenguaje que fue filmada, que fue en inglés, con acento italiano, porque no te querían hacer toda la película en italiano, así que te hicieron toda la película así. Y antes de la entrada, que te daban pizza. No, no, no. Basta. Estaba bueno porque cuando hablaba la esposa de él, le decía algo al chofer, y el chofer le decía, ok, sin obra. Sí. Ok, sin obra. Very good, sin obra. Ahora, you must compete in the millimilia. O sea, había frases, había secciones que las decían en italiano por un tema de respeto a los lenguajes y a los nombres. Pero no, pero obviamente en latino no va a estar ese problema, pero en inglés quedaba bastante disonante. Saludamos al geek néfilo. El geek néfilo. Hola, ¿cómo estás? Y Madame Web, dice Maya, Madame Web es para verla con una dama juana de 10 litros de jugo de uva fermentado. 10 litros, Maya, es impresionante. ¿Cuántos litros tenemos de sangre? Se aburría y terminaba. ¿Cuántos litros tenemos de sangre en el cuerpo? O 5 litros tenemos de sangre en el cuerpo, Maya. Vas a ser más jugo de uva que sangre. Entonces, bueno, la verdad que está muy bien filmada la película, todo, la historia está muy bien hecha. Y sobre todo, no me aburrió en ningún momento, no la sentí pesada. Yo pensé que Alejandro capaz que la sentía un poco pesada, pero porque se toma su tiempo para desarrollar ciertas cosas. Pero todo el drama que desarrolla está muy bien hecho y sobre todo la actuación de Adam Driver está excelente. Y de Penélope Cruz también, cualquiera de los dos hace. Sobre todo porque actúan bastante. Físicamente. Sí. Físicamente, pero también actúan muy angustiados casi toda la película, al menos Penélope Cruz. Y eso es desgastante, es cansador. Y el hecho de que lo haya logrado hacer tan bien, creo que sí. Está en cines ahora mismo. En el resto del mundo llegó un poco antes, pero acá está llegando. Esa sí vale la pena pagar la entrada porque es una película que el sonido de los autos, sonido de los motores, las conversaciones son muy potentes y ahí tiene escenas muy lindas. Esa es muy fuerte. No, no es para niños, no vayan con niños. No tiene, ojo, eso lo agradezco un montón. Vamos a hablar un segundo con Ferrari. No tiene escenas, o sea, tiene alguna que otra escena subida de tono, pero no es explícita. No, no. Se da bastante entender. Sí, más o menos. Un poquito más que insinuante. Un poquito más que insinuante, pero no se muestra piel. Eso es lo que voy a hacer. Se reía Alejandro por lo que decía Maya. Y ahora sí vamos con... Avatarang. La serie de la iVacción de Avatarang. Voy a saludar a Servoydank y a Ali in the Dark. Gracias, me cortaste todo el mambo. Ay, perdón. No, además de que me saluda, mueve todo el celular para que me voy a entrar. Sí, aparte... Antes de que empezaras a hablarte. Sí, ReServoydank y Ali in the Dark. Ali, te invitamos a sumarte ahí a YouTube. Bueno, justamente, vamos con la review de la serie de Avatarang, Serie 1, donde las haya. La verdad que a mí me encantó la serie. Yo sé que tiene sus cosas y sus temas, pero a mí me encantó porque es la serie que a mí me hubiera gustado ver cuando era niño. Yo quería ver una serie con personas, con buena calidad, con buena producción de Avatarang, y eso fue lo que me dieron. Me dieron una adaptación. No me dieron un calco, una recreación toma por toma de lo animado porque sería imposible. Obvio, obvio. Así que, le agradezco a Netflix, le agradezco a los productores de la serie y a los actores que hicieron un tremendo trabajo. Les agradezco porque la verdad que la serie es muy disfrutable y muy llevadera, está muy buena. Aparte, sí, mezclaron tramas de capítulos, pero era para que la serie tuviera un poco de dinamismo. Claro, no se puede hacer todo lo que se hizo en... Tres libros... Ah, no, 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 en una temporada. En una temporada. Sí, pero son tres libros. ¿Cuántos capítulos por libro? 22 por cada libro. O sea, esta serie adapta por ahora la primera temporada, que son tipo 22 capítulos, los adapto en 8. En 8. O son un poco más, creo, más o menos, pero andan rondando. Y duran alrededor de 20 minutos cada capítulo. Un poco más, un poco menos. Entonces, al ser de casi una hora cada capítulo, obviamente uno pensaría, wow, pero tienen mucho más tiempo para explorar las cosas. No, porque en live action se tiene que dar un desarrollo y una química y un progreso que no se puede dar en la animación. Son mundos totalmente distintos. Entonces, los efectos visuales, los guiños, el lore, los easter eggs, las actuaciones de algunas personas. El bending. El bending, como le dicen en inglés, o el manejo de los elementos, el control de los elementos. Este póster, para mí es mi favorito, por eso lo dejé acá, porque es de uno de mis momentos favoritos de la serie, y es cuando Ang se pone en modo Angzilla. Y los colores de esa escena, la utilización del CGI bien hecho, los barcos explotando y se ven todas las partículas, todo roto de los barcos. El personaje principal está muy bien. Ang es Ang. Ang es Ang, es Zuko, es Zuko. Katara me faltó un poco de carácter, más de ser la madre del grupo, un poco más, que eso estaba en la animación y no está tanto acá. Pero después Soka, es Soka, me encantó el humor de Soka. Y a pesar de que le sacaron ciertas características de la serie, fue para mejor, porque tampoco se extrañaron. Sí. La vaticua de George se venía para acá para Instagram. Ok. No decía, vamos arriba, Gargiulo, andaba por ahí. Gargiulo, Gerardo, ¿cómo estás? Y puso. ¿Cómo se espera Gargiulo y se hace el cosplay de Avataran? Ya se está haciendo el de Deadpool igual. Está genial. Está genial la serie, dice Gargiulo. Hoy vi el último capítulo. Muy bien. Está excelente. Hay que ver la serie animada para ver esta serie. No, porque obviamente vas a disfrutarla mucho más, o no, porque hay gente que se pone muy tiquismiqui. Pero obviamente la vas a disfrutar mucho más y la vas a entender mucho más. Los guiños, sobre todo guiños musicales, lo vas a entender mucho más. Eso te sacó lágrima más de uno. Vas a entenderlo mucho más si ves la animación. Pero esta serie la podés entender. Podés ver más al revés. Claro. Primero la live action y después la animada. De hecho, ¿sabés qué? Te recomiendo ver primero la live action y después ver la animada para tener como una especie de versión extendida. De todo eso. Capaz que te arruina... Comentos que se mencionan, pero que no se ven en la live action. Sí, capaz que te arruina algún giro de trama, que la live action lo tomó muy a la ligera. Pero no está ahí. Buenas noches, perdón. Se me cortó la conexión, dice Leonardo de Oliveira. Tranqui, no pasa nada. Estás acá con nosotros. No tenés por qué disculpar. Estoy por todos lados, dice la vacua de York. Está en un lado, está en el otro. Estoy por todos lados. Tranqui, Leonardo le decía a Marcia. Es pura energía la vacua de York. Los rodillas, los peritos. Es una energía. Merrul ponía aplausitos. Merrul, ¿vos viste la serie live action de Avatar? Hola, Merrul. ¿No la vio? Ah, la tenés que ver, Merrul, que a vos sé que te gusta. La verdad... Yo no vio la animada. Ah, no. Yo pensé que sí. La verdad me gusta mucho, dice Leonardo de Oliveira. La verdad me gusta mucho la propia versión de Netflix. Leonardo, ¿viste la versión animada? Porque eso también es una pregunta que le queremos hacer a la gente. Buenas, decía Merrul. Dami Contreras decía, me acuerdo de que mi hermano veía de chico la vieja, o sea, que de chico la veía. Sí. Y a veces me enganchaba yo, jaja. Bueno, es que, ¿sabés qué? Yo te lo voy a decir acá ahora mismo. El Avatarán, la serie animada, la considero una de las mejores series animadas de la historia, sobre todo las mejores series en general de la historia, punto. Está muy buena, los valores que tiene. Y a pesar de que es una serie orientada a un público infantil, tiene muchísimas enseñanzas para gente grande también. Sí, muchos valores. Tocan momentos muy fuertes para un adulto. Sí. Airo es de los mejores personajes de la ficción en general. Está muy bien hecho y muy realista el personaje de Airo. Está muy bien representado en el Evangelio también. También. Saludamos a Onux23 que se unió y Gargiulo nos dice, Katara para mí estuvo bien. Tiene el mismo carácter como en la serie. Esas ganas de aprender, hago a control. Sí, pero le falta el engaño maternal. O sea, hay una imagen que lo representa perfectamente y es que Katara, cuando libera, me voy a poner en pantalla grande para pasar el ridículo. Cuando Katara en live action para liberar a Aang, hizo así para traer el barco y las olas de eso que hizo generaron que se agrietara el iceberg. En la serie animada literalmente hace así con el ojo, estaba hablándole mal a Soka y hace así para atrás y con la fuerza que tiene ella interna logra fracturar el iceberg. Esa es la diferencia esencial que tiene Katara en la serie animada y en el live action. Cuando ella está practicando agua a control y de repente se da un lativazo en la cara, en la serie dice palabrotas, o sea, se enoja. Sin embargo, en live action, que lo recrearon muy bien, cuando ella se da el lativazo dice, ay, lo hice mal, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces eso es a lo que vamos. Claro, a nosotros a lo que vamos es el carácter en sí de su personalidad, ¿verdad? Hay que, a ver, hay que aclarar que nosotros no la vimos una vez, dos en serie. No. La llevamos ahorita más de, ya, como 10 veces. Sí, creo que Gordon Corny, del actor que hace Aang, nos ganó porque dijo que la vio 26 veces. Claro, sí, sí, nosotros la vimos toda la serie completa muchas veces, entonces ya tenemos como asumido todo. Tengo que, dice Meryl, tiene que ver la serie animada. La versión animada como tres veces, dice Leonardo Olivera, que la vio. Y hola, pibe, me decía Meryl. Bueno, hola. O capaz le decía a Alex, porque a Alex también. No, me decía a Bobretito, ahora no sé. Entonces, escuchá, yo lo que veo es que Katara, si bien tiene eso de que está aprendiendo sola en esta serie, que antes era como que aprendía junto con Alex muchas cosas, o buscaba también un maestro para que le enseñara, le falta ese carácter, como decís vos, como que hacía de madre porque los protegía y todo, y está como más individualista ella, ¿no? No es que los proteja siempre a todos, ¿no? Sí. Y es más, creo que pelea, se nota mucho más la pelea de ella con el hermano que antes en el dibujito. Le dieron como más desarrollo a, sí, ya se solucionó. Le dieron más desarrollo a la relación de hermanos de ellos, con, no, no, ya está, ya está. A la relación de hermanos de ellos, de Katara y Soka, más allá del vínculo romántico posible con Ang, que es algo que en la serie animada sí se dio. Pero va a quedar para más adelante porque quedaba turbiazo, que el Katara, que tenía como 16 años, estuviera con alguien que parecía de 10. Bueno, ya sabemos que tenía 12. Sabemos que tenía 12, pero parecía un nenito chiquito, entonces está. Otra cosa, aparte, creo que había gente que decía, no les voy a perdonar que sacaron el Agninkai de Zuko y Sao. Que acá lo llamaron bien, lo llamaron Shao, que en latino lo dijeron mal toda la vida. ¿Qué pasa? No podían poner a alguien de tan bajo rango desafiando al príncipe. Es algo que en la serie animada sí se entiende por el carácter de Sao, pero en el live action no es así. No podías poner a... El carácter de Sao y porque en la serie animada transcurre ciertas situaciones que acá no transcurren. No se lo trata tanto como a príncipe a Zuko porque se lo tiene como un desterrado. Entonces era, estoy teniendo un duelo con un desterrado, no con un príncipe. Entonces, en el live action, por temas de tiempos, de presupuesto, que mismo lo admitió el creador de la serie Daniel King, admitió que quisieron hacer un montón de cosas que les quedaron por fuera porque no les daba el dinero. La gente que hizo esas críticas no tiene en cuenta el dinero, el tiempo y todo lo que conlleva realizar algo. Aparte, gente, son 8 horas de contenido con un presupuesto de 120 millones de dólares. Estamos hablando de que una película común y corriente de 2 horas y algo requieren 200 millones de dólares capaces para hacerla y acá con mucho menos hicieron mucho más. Es increíble lo que hicieron. De hecho, es todo un logro. Y hablando de series con muy buena calidad de producción, Show 1. Serie limitada. Sí, ya lo voy a ver. Leonardo dice, la mejor parte es la redención de Zuko en la versión animada. Cuando cada uno de los personajes le pide ayuda. Sí, obviamente, para mí, uno de los mejores personajes de la serie es Zuko por todo el arco de revención que tiene. Y cómo está bien llevado. No es de un momento al otro. Me dice, bueno, gente. En el principio no lo quieren recibir. No, en el principio no lo quieren recibir. Tiene confianza totalmente. Pierde su poder porque pasa por toda una metamorfosis, Zuko. Bueno, cuando se enferma. Sí, igual cuando se enferma. El tío Airo le dice, lo que pasa es que estás abandonando. Tu esencia del carácter y de ser. Ahí igual sigue siendo malo por un tiempito. No malo, persigue al avatar. Son cosas diferentes. Sigue persiguiendo al avatar, pero ya no es tan malo. Ya había aparecido la hermana. Sí. Entonces, bueno, obviamente que Zuko fue un personaje muy bien trabajado. La verdad que si uno le pone un poquito de pienso a la serie animada, vamos a volver uno con la otra. Si uno le pone un poquito de pienso a la serie animada, logra sacar un montón de cosas. Por ejemplo, Soka, aunque no tiene el control de los elementos, logró manejar cada disciplina de cada nación. Y se enfrenta a todos. A todos. A todos con elementos y sin elementos se los enfrenta. Logró crear una máquina que se desplaza por el aire. Ahí tenés la nación del aire. Logró practicar con la espada la nación del fuego. No, el fuego. La espada de la nación del fuego, porque él entró en la nación del fuego. Ah, bueno, pero... Después, logró montar a los tejones topo. Y amaestrarlo a los tejones topo en la serie animada. Eso de la tierra. Y después del agua, obviamente, era una estratega. Ah, agua. Y tomaba agua. Y logró pasar la prueba de valor de agua. O sea, si uno analiza, hay muchas cosas muy buenas que tiene la serie. De los personajes más poderosos de todo avatar es si es una niña ciega. Pero algo que nosotros decimos siempre es que es una serie súper recomendable para niños. Sí, para irte creando con la serie. Pero no, y aparte, véanla a adultos, padres, tíos, abuelos. Véanla con los niños. Porque le van a poder explicar un montón de cosas que el niño a veces no va a entender. Y véanla y reveanla pasado un año que van a entender otras cosas los niños. Y ahí le van a decir, ah, ahora entiendo esto. Es como el principito. Si lo ves en distintas épocas de tu vida, entendés otras cosas. A mí me gusta el principito. A ver, saludamos a señor Trivias. Ah, bueno. Y hay un nombre en inglés. Nombre en inglés. De Iketen Break Plus oficial. Bueno, hello there. Hello there, how are you? Creo que es un medio de noticias. Entonces, Maya preguntaba. ¿Ya confirmaron segunda temporada? No, pero deberían. Porque el niño que se hace de Ang estaba cada día más grande. Y ya hasta le cambió la voz. Entonces, bueno, deberían confirmarlo. Pero bueno, había muchos que decían, ya está en el libro 3. Porque ya está con el pelito así, es como tiene Ang en la serie animada. Eso es un punto a tener en cuenta. Los actores se cortaron el pelo realmente para el rodaje. Ang y Zuko se rapaban todos los días. Todos los días se rapaban la cabeza. Y contaba Gordon Cornier Ang. Contaba que le ponían una especie de pegamento en la cabeza. Para que le brillara bien. Y que no se notara la sombra del pelo. Que le ponían un montón de cosas. Igual se le nota, pero de manera más natural. Como que te está creciendo, obviamente. Entonces, nada. Eso y el maquillaje de los tatuajes todos los días. Todos los días el maquillaje de los tatuajes. Porque es una muy buena cruza entre el intento de película que fue antes. Y la serie animada. No hay película en Basing C. No, no hay película en Basing C. Se popularizó en todos lados. Y bueno, la mejor parte de la serie animada, de la serie Live Action, es Suki. Volviendo a Shogun. Tenemos. Le tiró ahí a tu dice. Tenemos esta serie que se está estrenando en Disney+. Es más madura. Ah, eso quería decir. Que se me había ido. La serie Live Action es un poquito más para grandes de lo que es la serie animada. Tiene escenas que capaz que shockean un poquito más que para un niño. Y Shogun. Y Shogun, ni hablar que es para grandes. Literalmente para grandes. Entonces, bueno. Sí, tiene cosas bastante explícitas. Hoy Marcia la dio y mandó un mensaje al grupo que tenemos familia. Dijo, voy a ver un capítulo y después me voy a acostar a descansar. Y cuando llegué estaba colgada mirando el segundo. Ah, ¿te colgó? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Bueno, ahora tenemos algo para opinar con Marcia. Bueno, Shogun está muy buena. Pero lo que tiene que es algo que capaz que si sos, no sos un lector hábil o no te gusta ver las cosas subtituladas, el 90% de la serie transcurre. Tiene que negarla. O sea, claro, como está en Japón, habla en japonés. Y la persona que se supone que habla inglés lo tradujeron al español. Que en realidad se supone que tendría que ser portugués, pero en el lenguaje original habla inglés. Y ahora en español, no sé, es rarísimo. Entonces, justamente vas a tener que leer subtítulos si le das una oportunidad. Pero se supone que con el pasar del capítulo va a ser cada vez menos porque la interacción con ellos... Sí, los contextos son bastante entendibles porque siempre igual hay un personaje que habla en español que hace una especie de recapitulación de lo que está pasando. Entonces, capaz que entendés un poco más. Se entiende, para mí, yo le decía a Alejandro, que es una serie que te da algo distinto, ¿no? Sí. Y que está bueno, a mí me gustó. Todo con vestimenta llena. Es un poco cruda también en mostrarte algunas cosas, pero yo qué sé. Sí, realista. Hay ciertos, sobre todo, yo qué sé, muertes que hay en la serie que son bastante crudas. No se nos quedó crudo, pero bueno, si viste la serie lo vas a entender. Merrul ahí decía, por eso más vale el tatú permanente. No, ¿cómo te vas a tatuar la cabeza a pasar la serie? No, Merrul. Ya puedo estar tatuada, sí. A ver si va a tatuar Mercedes. Mirá qué linda. Ya se tatúa con un uruguayo que está viviendo en Brasil y que viene, cuando viene lo saturan. Todo el mundo quiere tatuaje con él porque es un muy buen tatuador. Como ustedes han visto, las caras de perro. Sí, sí, sí. Podríamos decir que se hizo tatuaje a cara de perro. Se hizo tatuaje a cara de perro. Merrul. No te podés enojar con ese chiste. Merrul. Bueno, por ahora, hemos visto muy pocas tomas de este tráiler, pero por ahora el nivel de producción de Yogun es impresionante. Los efectos visuales, la verdad, en ningún momento te sacan de la experiencia. Y tiene pinta que va a llegar a un final bastante heavy, bastante up. No aparecen vasos de Star Wars. No aparecen errores de continuidad, que sí apareció uno en la serie Legend of Avatar. Aparecen unos tipo Snickers, unos campeones tipo Snickers. Aparecen en un momento en la isla de Kiyoshi. Pero está, si no los buscás, no los encuentras. Ah, ¿es oscura tipo Game of Thrones? Sí, tipo Game of Thrones. Capaz que con menos relaciones íntimas, pero sí, es oscura tipo Game of Thrones. La serie de Yogun. Y Merrul ponía ahí una carita tipo por el chiste. Voy a estornudar un segundo. Bueno, vamos a aprontarte Mercedes con el saludo. Sí, porque ahora le dice salud pibe. Claro. Mercedes siempre saluda, hace el saludo. Y obviamente que el actor, salud. Salud pibe, bueno, salud. Sí, salud. Salud. Ahí ves que lo dice aparte de salud. No moderamos. No modulamos. Justo Alejandro tampoco diciendo lo mal. No, yo no miré las palabras, no. ¿Qué les iba a decir? El actor, sobre todo el actor principal, a mí me encanta cómo trabaja. Hace años que vengo diciendo que debería estar en una película de depredador, en la que él haga un tipo, un running contra un depredador, me parece estar excelente. Mucha gente quiere ver ese tipo de película. Así que, ¿qué pasó? Se está moviendo la cámara. Ojo con las piernas. Sí, es por las piernas. Así que, bueno, terminando con Yugul, vamos a concluir. Esta es la última review de la noche y después ya vamos directamente con El Mundo Oscar. Bueno. Bueno, Megamente y El Sindicato de la Pernación. No hablaste ya de Megamente. No di mi review. No di mi review. Esta película deshace todo lo bueno que hizo la anterior. Los personajes parece que hubieran vuelto al punto de inicio. Servil y Megamente se vuelven a pelear. Ya no se llama Servil, se llama Compa ahora porque no lo podían. Ah, porque Servil quedaba como esclavo. En inglés le llaman Minion, que Minion es justamente un esclavo o algo así. Entonces le cambiaron a Partner o algo así. No sé cómo le pusieron en inglés. Entonces, ahora Megamente parece que no tiene nada de mente. Es muy bobo el personaje. Todos los planes que se le ocurren viven fallando. Pero Servil podemos decir que ya, con esto ya creo que llegamos a maldita generación de cristal. Sí. Que todo les molesta. El único personaje que tuvo un mínimo desarrollo fue Roxanne Ricci, que pasó de ser una reportera, a ser la alcaldesa de la ciudad. Pero a costa de que el alcalde posta lo hicieron como un inepto, que en la película anterior no era. Era medio Lelu. Pero no era un inepto de que no sabía qué hacer. Por algo estaba de alcalde. Como no se veía una estatua enorme del personaje. Sí, bueno, yo qué sé. Y, obviamente, que tiene muchas incongruencias que se caen de maduro o cosas que son como súper predecibles. Los chistes no tienen gracia. Y la animación se cae a pedazos. Parece de Play 3 o de Xbox 360. Se supone que 14 años después me tenés que traer algo mejor. ¿Qué pasó con esta película, entre comillas? Porque no quiero considerar la película. Fue el piloto de la serie. Entonces se mandó a hacer una serie, en el contrato figuraba una serie, e hicieron una película como para promocionarla. No se diga más de esta película. Pero escuchá una cosa. ¿Los que hicieron la primera también hicieron la segunda? Sí, ¿podés creer que sí? Yo no te puedo creer. No sé de dónde salieron. Porque, aparte, Megamente, no solo es considerada una muy buena película animada, sino que es una muy buena película de superhéroes, con muchos matices, con muchos matices filosóficos, con mucho análisis, con excelente soundtrack. La música que tiene la música, no tiene una canción de nada la película. ¿Va a tumblar? No tiene nada esta película. Bueno, hubo bajo presupuesto. Y los villanos de la película parecen sacados de, no sé, de cualquier otra película. O sea, son re genéricos los personajes. Sí, o de DC o de un fondo de Marvel. No sé, la verdad, hay tantas cosas mal con esta película que es más fácil mencionar lo que tuvo bien, que para mí lo único que tuvo bien fue que se mantuvo el doblaje de Megamente nomás. Porque todo lo demás le cambiaron el doblaje. Y Megamente, por lo menos, sí. No aparece Metromant, no aparece Hal, tipo, en prisión, no se lo muestra. Pero Metromant se puede descansar. Se jubiló a Metromant. Un mínimo de Megamente yendo a pedirle consejo. ¿Cómo hacés vos? ¿Cómo hiciste para ser un héroe en esto? Sí, pero no llegás a otro. No sé. Y nada, y que todas las situaciones, todos los problemas que tienen, se los soluciona una niña. Siempre, en toda la película. Así que bueno. Concluimos por acá con el Momento Reviews. Y vamos ahora mismo con el Momento Oscars. El Momento Oscars. El Momento Oscars para hablar de todo lo que concierne a los Oscars y de las nominaciones. Voy a aclarar un par de cosas. La lengua. Quiero atrapada la M de Momento Oscars. ¿Para qué me pongo acá? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí se ve. Todo el ruidaje es gracias a los vecinos. No tengo problema en decirlo. Así que bueno. Vamos ahora sí con las categorías. Les voy a explicar cuál fue mi criterio. Sí. La línea continua es quien a mí me gustaría que ganara. Sí. La línea punteada es quien yo creo que va a ganar. Bien. Si solo hay línea continua es porque es quien yo creo y quien va a ganar. Sí. ¿Qué? ¿Se entendió o no? No. La línea continua es quien yo quiero que gane. La línea punteada es quien yo creo que va a ganar. ¿No podías haber puesto yo creo y va a ganar? No. Porque tenía que estar escribiendo en cada categoría. Eso es como 17 de la categoría. Bueno. Vamos arriba. Vamos. Actor en rol protagónico. Cillian Murphy en Oppenheimer. Para mí la actuación que dio no se compara con ninguna de las otras de la lista y genuinamente me hizo creer cada una de las emociones que quiso transmitir. Encima aparte tuvo que hacer de Oppenheimer joven, de Oppenheimer edad media y de Oppenheimer viejo. Y cualquiera de las tres las hizo bien. Así que. Sale penca y se maía. Exacto. Sale penca. Ustedes digan a quién pondrían, quién les parece, quién les parece que va a ser ganador en cada categoría que estemos mostrando. Actor de apoyo. O sea, actor secundario básicamente. Yo creo que va a ganar Robert Downey Jr. como Oppenheimer. Va, como Oppenheimer no. En la película Oppenheimer. Porque el papel que hace la verdad es súper creíble y lo despega, perdón, totalmente de Iron Man, lo despega muy bien. Y, pero, sí creo que como Barbie obtuvo muy pocas nominaciones en comparación a las que pudo haber tenido y Ryan Gosling tuvo mucho carisma en la película Barbie, capaz que se lo dan a él. Bueno, vamos a una cosa. Vayan anotándose lo que piensan que va a quién va a ganar. Vos ya lo tenés ahí y para el próximo programa o el programa que se haga de los Oscar, comparan a ver quién pensaba cada uno. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Va, ahora no. Mañana probablemente. Historias con opciones. Exacto. Que cada uno me vaya diciendo y yo lo voy a dar. Fachimaru 2000, buenas noches, ponía hola, buenas, veniste para acá para YouTube, Fachimaru. Robert Downey Jr. dice, o sea, Leonardo Oliveira dice, Robert Downey Jr., favorito. Muy bien, muy bien. Próximo, actriz en rol protagónico. A mí me parece que de todas las actrices que está acá, ganaría Sandra Schuller por la película Anatomía de una caída, película la cual a mí no me gustó porque me aburrió, pero sé que ella dio una gran performance como actriz. De verdad te creías todo lo que te decía. Pero considero que a la academia y a todo el mundo del cine en general le encantó, poor things o pobres criaturas y le van a dar el premio a Emma Stone porque es así, es como a lo que yo quiero. Porque es más conocida. Claro, porque es más conocida. Después, actriz en actor, actriz en papel secundario, Emily Blunt en Oppenheimer. Porque de verdad, ella también en esa película tuvo que pasar por un montón de situaciones y un montón de contextos que son bastante complicados y me parece que está muy bien ella en esa película. Película animada que me parece que podría ganar, yo quiero que gane Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse porque la verdad es muy buena película, la animación es revolucionaria y está excelente, pero como ya ganó el Globo de Oro, me parece que El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki y Toyo Suzuki podría ganar porque no solo que está animada con la animación tradicional, como es Estudio Ghibli, sino que la historia supuestamente también era muy conmovedora. Yo no la vi todavía. Ay, qué bravo. Es lo que a mí me parece. Elemental, por ejemplo, tiene una animación muy linda, pero su historia es demasiado básica. Es una historia que no tiene problemas, entonces se inventan problemas sobre la marcha. Nimona, no la vi, sé que tiene una animación excelente y vi muchos detrás de cámara, no la vi, así que tendría que dar mi opinión después. Y Robot Dreams, la verdad, no la vi y muy poca gente la vio. Vamos con cinematografía. Es un palma. Robot Dreams, No, 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 No. Categoría de cinematografía. Me hablaron mucho de la cinematografía de Poor Things, me decían que cada toma era básicamente como para ponerla en un cuadro, así que la considero como que podría llegar a ganar, pero de Oppenheimer, por ejemplo, Oppenheimer está nominada casi toda. Oppenheimer me parece que la cinematografía que tiene es muy buena, es excelente, hay escenas en las que se ven solo chispas, o que se ven disparos de protones, entre comillas, que van como representando y van haciendo cosas así, y más la música, todo acompañado, y parece que podría llegar a ser. La pregunta, ¿sabemos si le deben un Oscar a alguno de los actores que están en Oppenheimer? Por ejemplo, ¿se lo debió ganar en tal película, culano de tal, y no lo ganó? En el caso, por ejemplo, Robert Downey Jr. no se lo ganó en alguna película que hizo, que estuvo muy bien, ¿y acá compensarían ese Oscar? Bueno, Robert Downey Jr. por ejemplo, estuvo nominado... No, 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 ya sé, sí, pero yo de los que sé, así que se me ocurre, Robert Downey Jr. estuvo nominado por Iron Man en Avengers Endgame, que estuvo nominado porque dio una buena actuación, pero después no sé, a ver, si querés vamos para atrás y vemos, pero no. Pero pará, el que hizo de Oppenheimer, ese ya se ha ganado. El que hizo de Oppenheimer, el que hizo de Oppenheimer, venía actuando más que nada en series, hizo de Cillian Murphy, Cillian Murphy es el actor. Sí, hizo, estuvo en la serie esta Peaky Blinders, hizo del espantapájaros en la trilogía de Batman de Nolan, si igual estoy chiquito, no se me ve la gana, si estoy mirando a la cámara o no. Así que nada, en definitiva, siguiendo con las categorías, pasando de largo, tenemos que el diseño de vestuario, a ver acá... A Imaias te decía algo. Para. Gurises, los dejo, un abrazo grande, los veo después, se les quiere, decía Leonardo de Oliveira. Muchísimas gracias por ver y quedarte ahí, nos podés terminar de ver el live después como visitante del futuro. Gracias Leo, saludos a la familia, decía Marcia. Chaplin, decía Miami Teigabas, bueno, es verdad que se lo nominó, se lo nominó por Chaplin, creo que no ganó, y que lo ganó otra persona, creo que por eso lo decía. Robert Downey Jr. creo que estuvo nominado por esa de joven, sí, todavía en la época en la que andaban cosas medio turbias, además de Chaplinio, que también hace una de... Bueno, ya los bolsos. Hace del mago, de este de... ¿Cómo se llama? ¿Qué se escapa? De escapista. Ah, de... Sí, de este tipo de... de que hace actores, de que hace actos. Sí, sí, sí. El mago que se escapaba del tanque de agua, y que en realidad siempre le pegaban el estómago antes de empezar, porque él ganaba dinero, por eso también. Bueno, en diseño de trajes, me parece que Barbie, por ejemplo, podría llegar a ganar, porque tuvo un gran nivel de vestuario, tuvo una gran cantidad de vestuario, así que por eso capaz que podría ganar. De las demás, la verdad, no hay una cosa que digas, wow, Napoleón, también, que me olvidé de marcarla, podría llegar a ganar, porque es una película de época, y la verdad, los vestuarios están muy bien cuidados, a pesar de que las críticas de las películas fueron muy duras, y Oppenheimer, a lo que también es una película de época, había mucho que cuidar los... Houdini, ahí está, gracias Maya. Gracias Maya por mencionar Houdini. No solo hizo Houdini, también hizo del investigador privado inglés. Yo lo dije, sí, de Sherlock Holmes. Que hizo un gran papel, esos tres papeles, creo que lo que te gustó muy bien. Chaplin, Houdini, Sherlock Holmes, Iron Man, son de sus... Pero Iron Man, todo es él. Sí, no tanto. Es un millonario pedante. Mirá que él, él llevó a decirle a la gente, yo no soy él, soy un actor, con malas palabras. pero bueno, más o menos, ¿no? Dirección. Antes era así. Dirección. Sí. ¿Quién me parece que va a ganar, y que debería ganar? Yo Lucas por Star Wars. Christopher Nolan por Oppenheimer, debería ganar. La Zona... ¿Quién me parece que va a ganar? Porque la crítica es alcahuete en algunas cosas, y te tengo que decir. La Zona de Interés, película que fui a ver el miércoles, y a la cual, si se fijaron, ni siquiera le hice review acá en directo, porque no quise hablar de esa película. No porque me haya traumado a un nivel psicológico, como a la gran mayoría de espectadores que hubo, cuando yo fui a ver esa película, sino porque me aburrió, y estuve al punto de dormirme. Estaba batallando por tener los ojos abiertos. Entonces, preferí, para no tirar mala onda, solo con Megamente tirar mala onda, preferí no poner esa película acá. Entonces, Oppenheimer me parece que, al tener un director de la talla de Christopher Nolan, que todos los efectos que hubo en la película, los hizo prácticos por petición de él, me parece que realmente es de los que estaría mereciéndose el premio a la academia. Edición de película... Yo, por futuros cortos. Edición, ninguna de las películas que hay acá que yo vi, me llamó poderosamente más la atención que Oppenheimer, porque Anatomía de una caída es bastante lineal, todo lo que pasa. Es ir y venir, en el juicio y cosa. Y Oppenheimer, como tiene eso de que va para atrás, va para adelante, y no es variador, es un gran logro eso. Que vos entiendas el hilo. Lo que pasa son tres horas, por eso no era el que se va con ustedes. Después, película... La hora y media te pone al baño. Película internacional. La sociedad de la nieve, yo quiero que gane, porque me parece que, más allá de que sea una historia uruguaya, está muy bien hecha la película, y se toma todos los hechos con un gran respeto. Película que me parece que la crítica va a dar como ganadora, la zona de interés. Porque es así. Porque es así, toca temas mucho más polémicos de lo que fue la sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve ya viene. La sociedad de la nieve ha tenido mucho más repercusión a nivel mundial. Y viene ganando muchos premios también, que creo que eso a la larga... Recordemos una cosa, porque capaz la gente no lo sabe, pero el Oscar es voto popular. Porque los Oscars no es un gran consejo de gente que se reúne a... Es voto popular de los... Y agenda. De lo crítico. Pero la gente puede votar. El voto de la gente va solo para un área que creo que es... La de la película. La de la mejor película. La de la mejor película, sí. Y alguna que otra. La de la que era, creo que es. Pero sí, ya se podía votar en la página de los Oscars. A ver, hay una recomendación de Maya. Sí, ¿qué? Una recomendación de Maya. Maya dice, Les recomiendo una herra de películas, sí. Tropic Thunder. Tropic Thunder en inglés. De Ben Stiller con Robert Downey Jr. O Tropic Thunder en inglés. Con Black Robert Downey Jr. Sí, él hace del actor que interpreta al actor. Es excelente. O un actor de método que se somete a una cirugía de pigmentos en la piel para interpretar a un soldado afroamericano. Supuestamente. Sí, obvio, supuestamente. Pero está... No, vea, está... Esa es una película que está mortal. Pero después vean, ya que Maya recomienda, después vean videos en YouTube, busquen sobre la película, cómo se hizo, y que estuvo a punto de no llegar a hacerse porque tuvo un montón de percances. Porque fue muy cara de hacerse, porque no le tenían fe. Tuve una crítica muy mala. De hecho, Robert, no, Adam Sander, no, Ben Stiller, hace de un personaje que tiene una discapacidad, que es como él llega a ser un gran actor, supuestamente. Y se hizo mucha crítica por eso. Hay una polémica escena en la que Robert Downey Jr. le dice, vos te fuiste, interpretaste demasiado a una persona con deficiencia mental, vamos a decirle por temas del directo. Tom Hanks, por ejemplo, tenía discapacidad, pero eras muy inteligente en otras cosas. Y le arranca a mencionar actores que interpretan personas con discapacidad, pero son brillantes en otras cosas. Y le dice, vos fuiste full discapacitado mental. Eso es lo que le salió mal. Y nada, y todo el mundo lo criticaba por eso. Jack el Simple, decía Maya Vitega. Que Tom Cruise puso plata para hacer la película y puso mucho de sí para hacerla también. Muy buena. Sí, muy buena, muy buena. Buena, buena recomendación, Maya Vitega. Grande Maya, grande Maya. Acá siempre se van con algo. Bueno, película internacional, ya la dijimos. Vamos a pasar con maquillaje y estilismo de peinco. Acá me parece que la Sociedad de la Nieve... ¿Cómo? Brasile. No, dice Hairstyling. Estilismo de peinco. Me parece que la Sociedad de la Nieve tiene todas las de ganar también porque el maquillaje es muy creíble en muchas escenas. Te convence de que están quemados por el sol en la nariz, te está descarapelando la piel, los labios resecos. Te convence todo, básicamente, de lo que está pasando. Y las escenas de época, de acá de Uruguay, de los 70, te convence que son gente de ahí. Bueno, vamos a aprovechar, hacer un paréntesis y decir que esa producción que fue española y que vino, tomó gente de acá como una conocida nuestra, una familiar media cerca que fue peluquera. ¿Y a ella la invitaron para los Oscars? No, no creo que la invitan nada. Invitan a la gente de allá española, pero esa productora, cuando vino, la eligió y trabajó ella con unas cuantas personas en maquillaje y empeinado, que bueno, que capaz que si ganan algo sería bueno que le hagas una entrevista, carajo. Mirá, el 4 de mayo ya vamos a tener visto lo de los Oscars. Donde llegue a ganar algo, la vamos a mencionar ahí adelante todos para que la... Igual es medio tarde, ¿no? Dos meses después, pero... No importa, porque aparte... Por eso le decía lo del directo de Semar. Ella va a tener algo que ver en... Así que después le vamos a comentar. No, y yo también quiero... Marcia, podemos terminar. Pero te quiero decir que podés de hacerlo en la entrevista, si yo gana, para que ella te cuente un poco. Sí, después vemos. Claro, bueno, bueno. Con respecto a la producción de la serie, de la película, perdón, yo tengo una conocida que también participó, Gabriela, le mandamos un saludo, y mi amigo, un amigo de la naval, vio cuando filmaba en el final de la película. Ah, vio cuando lo filmó. Sí, vio cuando lo estaban filmando en toda la producción. Yo tengo conocido que vio gracias a Facebook. Ah, mirá que bien. Bueno, entonces, Oppenheimer podría llegar a también tener una chance de ganar, porque a lo que yo, como les digo, al hacer una película de época, al tener un maquillaje que rejuvenece y envejece un actor, porque no usaron CGI para rejuvenecerlo a él, podrían llegar a considerarlo de esa manera. Pero después, para mí, la sociedad de la nieve tiene todas las ganas. Acá yo tengo sentimientos encontrados en esta categoría. Categoría, música o score original. Nominado John Williams por Indiana Jones y el Día del Destino. Y también Ludwig Goranson, compositor de Mandalorian y de Black Panther y de muchas otras cosas, por la película Oppenheimer. La música de Oppenheimer completa la experiencia de una manera excelente. De hecho, todo el mundo, ni bien se estrenó la película, todos republicaban ese tema en redes, todos lo decían, todos lo replicaban. La música de Indiana Jones es icónica y a mí me encanta, pero, obviamente, capaz que no destacó tanto en esta película como destacaba en las anteriores. Entonces, siendo objetivos, me parece que se lo merece más Oppenheimer de lo que se le merece John Williams, que aparte ya tiene como 96 años y un montón de nominaciones. Así que sí. No le mueve el agujo. Y no, con todos los premios que ya ha ganado. Así que, mejor película. Esta ya es la última, sí, de las últimas categorías de la noche. Mejor película, me parece que tiene que ganar Oppenheimer. Sí, ya ganando todo lo que viene ganando, tiene que ganar la película. Por todos los factores que mencionábamos previamente, tiene que ganar Oppenheimer. Tiene que ser nominada a muchas más cosas que todas. Sí, pero el hecho de estar nominada a más cosas no hace que, no hace que sea la merecedora mejor película. Entonces, bueno, anatomía de una caída no me parece que se lo merezca y zona de interés tampoco. Así que, simplemente dejamos eso por ahí. Y todas las demás no son tan interesantes, las categorías. Vamos a concluir por acá las categorías. Después vamos a hacer eso, lo de la penca. Y, bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, que les haya entretenido. Andaba por ahí. Ah, se subió arriba de todo en los comentarios acá en YouTube. Scorpio decía, ¿qué hubo, Masters? Scorpio, te perdiste que hablamos bastante, largo y tendido del avatarang, ahí en la que hablábamos de la serie de live action. Ya que el simple, ya lo leí. Ya lo leí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estaban ahí, los que están ahí en directo y los visitantes del futuro que vieron el programa después en diferido como formato podcast o lo dejaron de fondo mientras que cocinaban. Muchísimas gracias. Y, nada, eso decirles que, obviamente, espero que les estén gustando los posteos que estamos haciendo de noticias, de los reels, los rumores, las filtraciones. Todo eso mismo que nosotros estamos publicando actualmente en la página, espero que les esté gustando. Y que, por lo menos, ya que no estamos haciendo lives semanales, se cubren las noticias por otros medios. Recordemos la campaña que estamos haciendo en el fan club, ¿te vas a decir? Sí, decida. Estamos juntando juegos de caja y libros para la asociación y para la fundación y para la Pérez Scremini. Así que, si quieren colaborar, queda poco tiempo, ya el mes que viene lo vamos a entregar, pero hagan llegar entre los amigos, conocidos, familiares, a ver si tienen algo para donar, que lo estamos necesitando. Miami Tenia ponía aplausos. Muy bien. Y Merrul también, va, Merrul ponía saludos. Así que, eso, muchas gracias. Y esperamos que se sumen a la campaña del fan club de Star Wars Uruguay, que la idea es llevar bastantes libros. ¿Dónde nos vemos el viernes, Tadashi? Nos vemos el viernes en The Fan para Fans. Y Tadashi Time va a haber, el próximo va a ser el 2 de abril. Si no pasa nada, ningún martes, como suele pasar. No lo vamos a los martes. Y lo tendré que hacer. Bueno, vamos a ir viendo. Alejandro lo ponía ahí emojis. Así que, muchas gracias por acompañarnos en este directo, porque a donde vamos no necesitamos caminos. Chao. 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 Chao.